¡Suscríbete! 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 A Darwin no le sale. A Bombán solo le sale Ahora le va a salir a Darwin A Bombán solo le sale 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 A esa hora cómo está acostado A esa hora cómo está acostado, a esa hora cómo está el que come la abuela, esas cuestas... Bueno, a mí me pasó eso, se caducó la última aplicación y no me dejara activarlo porque está de secar el fin a la memoria, que se que, pero no me deja borrarlo tampoco... Ah, que el celular no sirve... Y yo tengo que llevar el mío hace rato, que lo estoy por llevar, lo estoy por llevar, lo estoy por llevar y no me mando yo, no me mando nada, no me mando los mensajes, no me mando los whatsapp... No, pero si yo te dije, ya sé, te lo dije, vi, hace dos meses, el otro mes que estoy con el celular ese que no me entran los mensajes ni whatsapp no... Y yo con Chandra estuve hablando por Face también y le dije, no, porque me mandó un whatsapp y digo, no, no me he entrado el whatsapp... Y Adriana te llamó, te dejó mensaje... No se dejo el celular, que se yo... Te dejó mensaje hablando como vos... ¡Ay, niña! ¿Qué se lo haces, dos años y dos días atrás, que se yo... Y hoy me río yo de ti, hoy me río yo de ti, hoy me río yo de ti... ¡Activáte el teléfono! ¡Activáte el otro teléfono! ¡Hacele el favor! ¡Dale, movete! ¡Pah! ¡Le tengo que armar! ¿Eh? ¡Jajaja! ¡Che! ¡Eh, vos! ¿Vos te querés ver conmigo? ¡Ah! No sé, me acaba de decirme cuándo nos va a mover... Este... ¿Por qué? ¿Por? ¿Quién dijo? ¡Ah, vos decís! ¡Vos decís! ¡Ah! ¡Eso! ¿Cuánto hace que cumplió en el mercado? ¡Qué viejo! ¡Qué viejo! ¿Cuánto pasa el tiempo? ¡Un mes hace que dos meses! ¡Hice un mes hace cuatro días! ¡Y bueno! ¡Sí! ¡Yo también! ¡Yo todos los días quiero! ¡Qué viejo! ¡Sí! ¿Vale? ¡Cuantización del $9.34.9! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Aguanta que no sé si ha activado! Espera que voy a activar el teléfono porque estoy parado acá al lado de la computadora! ¡Ah! ¡Ah! ¡No estás en tu casa, ¿no? ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero está ahí se activó el teléfono! ¡A ver caso! ¡Me dejó parado acá el pedo! ¡Eres los 10.58, 10.60! ¡Sí! ¡Y seguimos ahora con las noticias en San Miguel! ¡No! ¡Estuvo! ¡Eh! ¡Mandó un mensaje! ¡Mandó un mensaje que me salió todo bien! ¡Mmm! ¡Es un ámbito del Partido Justicialista de San Miguel! ¡Es un ámbito del campo! ¡Es un ámbito del campo! ¿Eh? ¡Es un ámbito del logro! ¡Es un ámbito del teléfono! ¡Es un ámbito del logro! ¡A ver! ¡A aguantame un cachito bien! ¡Pero! ¡Porque la mala que ella va y no sé! ¡Se puede hacer cualquier cosa menos lo que tiene que hacer! ¿Qué está haciendo? ¡No! ¡Vamos! 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 ¿Ahí me escuchás? ¡Ah! ¡Vamos! No! No, porque el corte del logro del gremio no me voy a porque estoy parado ahí... ¡Vale a? ¡Vale! ¡Vale a! Ah, la plataforma que se está planteando... ... que se está planteando del Frente para la Victoria a la propuesta de este proyecto... ... que no es ni más ni menos... ... que profundizar todo el trabajo que se ha realizado... ... que se ha realizado. ... de este distrito de conducir compañeros y creo que también Franco... ... concita en este distrito la posibilidad de recuperarlos por el peronismo... Además Horacio es un dirigente de la primera sección y veo que Scioli está construyendo un triunfo contundente. Va a ser un triunfo del pueblo y vamos a seguir construyendo equidad, justicia y trabajo. Tenemos el acompañamiento en todo el frente para la victoria local y además el acompañamiento de muchos compañeros de la provincia de Bogotá.